En las noches estás aquí, trabajar y sobrevivir Nuestra vista está puesta en ti, sí Intentando atraparte al fin, ya Correrás, no huirás, siempre buscar, siempre encontrar Correrás, pero no huirás, siempre buscar, siempre encontrar Correrás, tratarás, pero no te esconderás Correrás, tratarás, pero no te esconderás Se ríen buscando, me escondo al intento Mentiras presiento, siento que me muero Me guía en silencio, me va instruyendo Siguiendo con miedo, siento que me muero Algo escuché Dependiéndose de mí, pues ¿Quién ese es? ¿El cumpleañero es? Pues vamos a invitarle antes que intente el escaparse Oh, Bon Bon, gran diversión No es de frenarme esta vez, no, ya no Ya no pienso regresar, mi lema ya Pues vamos juntos a saludar Correcto estaba Pensar que estarías justo aquí Pero eso no me intriga al fin Parece que andas Con mucha cautela de Bon Bon y de mí Pues no hay por qué Sé bien que quieres desactivarnos No dejaremos que pase Cada noche puede que no cambie Más puede que haya accidentes Puede que haya accidentes Puede que haya accidentes Puede que haya accidentes Puede que haya accidentes